Esta noche continuaremos con nuestro estudio a través del libro de Hebreos. Y esta noche estaremos hablando de uno de los héroes de la fe. Pero antes de iniciar les vamos a pedir que por favor se pongan de pie todos. Vamos a tener a ustedes participando. Les vamos a poner un video corto y necesitamos que hagan dos cosas. Número uno, as you watch the video, I want you to try and guess who our hero of the faith is that we're going to study today. Y número dos, necesito que participen, que bailen y canten. We're not Pentecostal, but you get to dance tonight. Nos somos Pentecostales, pero por favor bailen y canten. ¿Listos? I didn't hear you. Are you ready? Están listos. Roll them. Vamos. Come on. Come on, Eddie. Nuestro Padre Abraham tiene muchos, muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de ellos hoy igual que tú. Y doy gracias al Señor, razón derecho. Nuestro Padre Abraham tiene muchos, muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de ellos hoy igual que tú. Y doy gracias al Señor, razón derecho, razón izquierda. Nuestro Padre Abraham tiene muchos, muchos hijos. Nuestro Padre Abraham, uno de ellos hoy igual que tú. Get it on video. Y doy gracias al Señor, razón derecho, razón izquierda, pie derecho. Nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos. 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 Muy bien, ya se pueden sentar. Wow, de un olorcito acá arriba. Ahí pueden ver el título del mensaje de esta noche. Si están tomando apuntes, por favor, anótenlo. Esta noche estaremos estudiando el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 8 al 19. Y el título es, La Fe de Abraham. We're going to look at how Abraham was not perfect, but he had great faith throughout his life. Abraham is our example. So the author of Hebrews in this great chapter of faith points to him and his wife, Sarah, saying, This is our example, church. And as we study through this Bible text, we're going to come across four lessons about faith from the example of Abraham. Y al estudiar esta noche, vamos a ver cuatro lecciones sobre la fe de Abraham. So how do these apply to you? ¿Y cómo aplican estos a ti? They apply to us as we listen to and study these lessons, and then we apply them to our challenges of life. That's how they apply. So let's get started, church. Would you open up your Bible, please, to Hebrews chapter 11 tonight? Entonces, por favor, acompáñanos. Abran sus Biblias a Hebreos, capítulo 11. And we're going to begin by reading verses 8 through 10. Y vamos a empezar leyendo los versos 8 al 10. Again, Hebrews 11, 8 through 10. Follow along in your own Bible on your phone, please, with us. Una vez más, por favor, acompáñenos ahí en Hebreos, capítulo 11, versos 8 al 10. Verse 8. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he could receive as an inheritance. He went out not knowing where he was going. By faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with them of the same promise. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Versos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, y sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba en la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos chapter 11 is one of the most famous and important chapters in your entire Bible. Hebreos capítulo 11 es uno de los capítulos más famosos y más importantes en tu Biblia. Because it reminds us of the importance of faith. Porque nos recuerda de la importancia de la fe. We're saved by faith. Somos salvos por la fe. We walk by faith. Caminamos por fe. We experience victory in Christ through faith. Tenemos victoria en Cristo a través de la fe. We all have room to grow in faith. Y todos podemos crecer en la fe. So after defining faith, the author here in the rest of chapter 11 is going to bring up different men and women who are examples to us of faith. Entonces después de darte la definición, el autor aquí te va a mencionar diferentes personas que son ejemplos de buena fe. These people are exactly like you. Y esas personas son exactamente como tú y yo. They went through struggles and trials in their lives, just like you do. Ellos pasaron por pruebas, por batallas en su vidas igual que tú. They were not perfect. They sinned, just like you do. No eran perfectos. Ellos pecaron igual que tú. They believed in the true and living God, just like you do. Ellos creyeron en el Dios, el único Dios viviente, igual que tú. They had the same battles and struggles that we have, yet as our example, they walked by faith. Ellos tenían las mismas batallas y pruebas como nosotros, pero ellos al igual caminaron por fe. So our verses tonight talk about Abraham. Remember his story? Los versos que estudiaremos esta noche nos hablan de Abraham. ¿Se acuerdan de su historia de él? Abraham is one of the most famous characters in the Bible. Abraham es uno de los personajes más famosos de la Biblia. If you're taking notes, write this down. Abraham is mentioned 231 different times in the Bible. Abraham is mentioned in 27 different books of the Bible. Abraham se menciona en 27 libros de la Biblia. His story, his example, it's all over the Bible. It's someone that we can learn from. Su historia en la Biblia es alguien a quien podemos aprender. Pero la historia de Abraham la podemos ver en los capítulos 11 a 25 del libro de Génesis. Abraham was the first Jew. There were no Jewish people or Israelis before Abraham. He was the first. Antes de Abraham no había judíos, israelitas. Él fue el primero. Do you know what Muslims, Jews, and Christians all have in common? They all have one thing in common. Do you know what it is? ¿Sabe lo que los judíos, los cristianos, y los musulmanes tienen en común? They all call Abraham their father. Todos ellos le llaman Abraham padre. Abraham was the father. Not only the Jews, you know the Muslims came out of Abraham's line as well. ¿Sabes que no solamente los judíos y cristianos, pero también los musulmanes vinieron de él? Abraham is also the only person in the Bible called a friend of God. Did you know that? Abraham es la única persona que se le llama amigo de Dios en la Biblia. Listen to how the scriptures describe this. James 2, verse 23. Mira como la Biblia describe esto en Santiago 2, 23. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God. It was accounted for righteousness. Here it is. And he was called the friend of God. Abraham came out of a pagan place where they served many gods. Abraham salió de un lugar pagano en donde servían a muchos dioses. Pero Dios vino a Abraham con unas instrucciones. Mira el verso 8. Verse 8. By faith Abraham obeyed when he was called to God, called to go out of the place which he would receive as an inheritance. He went out not knowing where he was going. Do you Bible students remember the Abrahamic covenant? It's so important for every Christian to understand. Ustedes estudiosos de la Biblia se acuerdan del pacto abránico? What are the three things God promised Abraham when he called him out? ¿Cuáles fueron las tres cosas que le prometió Dios a Abraham? Let me hear it. Three things he promised. Tres cosas que le prometió. We talked it a lot through Genesis. Anybody remember? En Genesis se habla mucho. ¿Quién se acuerda? Keep going. Three things. Tres cosas. Land, nation, Messiah. Tierra, nación, y el Mesías. The land of Israel, the promised land. La tierra prometida, Israel. The nation of Israel. La nación de Israel. And most importantly, the promised Messiah, Jesus, came from Abraham's family line. Y aún más importante, el Mesías que salió de la descendencia de Abraham. So notice God's instructions to Abraham, verse 8. Pero miran las instrucciones de Dios a Abraham, aquí en el verso 8. He was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. Saliendo llamado, obedeció para salir al lugar que se debía recibir como herencia. Middle of verse 8, he went out not knowing where he was going. Y allí en medio, al final, dice, y salió sin saber a dónde iba. God did not give Abraham complete instructions. That's very important for you to understand. Miren que Dios no le dio las instrucciones completas. Es muy importante ver eso. God did not tell Abraham what would happen once he arrived there. Dios no le dijo a Abraham, ¿qué es lo que sucedería al llegar ahí? That is normally how God will work in your life. You know why? Y así es como trabaja Dios en tu vida, ¿sabes por qué? Because he doesn't want to hear you arguing with him. Porque él no te quiere escuchar alegar con él. Go to this desert place. Oh God, that can't be your will. No God, no, I'll go to this garden place, but not the desert place. He doesn't want to hear you arguing. So he just gives you instructions, and the great believer steps out in faith and says, I'll go. Dios hablándote, diciéndote, ve al lugar del desierto. Y tú dices, no, está muy caliente allá, mejor quiero ir al jardín. Él te da las instrucciones así. If God told you to leave your family, your home, your church, your city, and go to a place where he will show you, do you have the faith to get up and go and do that? Si Dios te llamara a ti, que saldrías a un lugar, a un desierto, dejando tu familia, tu hogar, tus amigos, tu todo, irías tú, tendrías la suficiente fe. God called you to go to another country, new culture, new language, different people. Would you have the faith to step out and take everything and just go and leave everything you love? Si Dios te llamara a ir a otro país, con diferente gente, diferente cultura, diferente idioma, ¿tendrías la fe suficiente para salir ahí? Abraham did. Abraham sí lo tenía. God said, I want you to go over here, I'll show you what to do when you get there. And Abraham went. Fue lo que hizo Dios. Dios le dijo, quiero que vayas aquí, y ya cuando llegues ahí, ya te diré lo que haces. Now before we get any farther in our story, I need you to know, Abraham was not perfect. Pero antes de continuar con nuestra historia, quiero que sepas que Abraham no era perfecto. His faith was not perfect. Su fe no era perfecto. That's why little Ishmael is running around in the middle of the story. Abraham and Sarah, their faith was not perfect. Por eso vemos a Ismael aquí en la historia, la fe de Abraham y de Sarah no era perfecta. God does not expect you to have perfect faith, but he wants you to have faith in a big God. Mira, Dios no te exige o no espera que tengas una fe perfecta, pero sí espera que tengas fe en un Dios grande. When your faith fails, and it will from time to time, just like Abraham says, God wants you to continue. You show up in church, you do the things God's called you to do, you attend services, you're given to the Lord, do not quit when your faith fails. Abraham never quit. Mira, cuando tu fe falla y pasará, mira, no te rindas, sigue viniendo a la iglesia, sigue viniendo a los servicios, Dios quiere que tú sigas. See, God required Abraham to believe for 25 long years before he gets the greatest promise of all. We'll see that later in our chapter. Mira, Dios le pidió a Abraham que creyera que tuviera fe por 25 años antes de recibir esa promesa. Vamos a ver eso más adelante. So, Abraham goes to this place, and what does he do when he gets there? Check it out, verse 9. Abraham va a este lugar, y mira lo que pasa aquí en el verso 9. Abraham, by faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents. Verso 9, Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena. If you're taking notes, this brings up the first of our four lessons about having faith like Abraham. We'll put them all up on the screens for you. Si estás tomando apuntes, aquí viene la primera promesa que vamos a ver. To have faith like Abraham, number one, you must be willing to take steps of faith, parenthesis, even when you don't know how things will end up. Número uno, para tener fe como Abraham, número uno, debes estar dispuesto a tomar pasos de fe, incluso caminando cuando sabes cómo terminan las cosas. No sabes cómo terminan las cosas. Let me repeat that. Number one, you must be willing to take steps of faith, even when you don't know how things will end up. Una vez más, número uno, debes estar dispuesto a tomar pasos de fe, incluso cuando no sabes cómo terminarán las cosas. If you know how things are ending up, it's not walking by faith, it's called walking by sight. The world does that. Everyone does that. It's nothing great. Si sabes cómo van a terminar las cosas, si sigues, eso no es caminar por fe. El mundo hace eso. But when you make a change, you believe God's calling you to do something, and you make a change, and you step out, not knowing how things will turn out, that's what Abraham does, that's a step of faith. Pero cuando no sabes cómo terminarán las cosas y obedeces, eso es tener fe, eso fue lo que hizo Abraham. Remember that, friends, God will ask you to take steps of faith. Don't miss out and miss doing that. Recuerden, Dios nos pidará tomar pasos de fe, no te pierdas eso. You know, one of the main ways God will reveal His will to you, we call progressive revelation. Can you get that term, Eddie? Una de las maneras que Dios revela a nosotros es por revelación progresiva. This is how God will guide you, progressive revelation. Do you know what that term means? Así es como Dios guiará por revelación progresiva. ¿Sabes lo que significa eso? It means He reveals His will to you progressively, one step at a time. Eso significa que Él revelará lo que Él tiene para ti progresivamente. He asks you to do something, you will get no further revelation until you take a step of faith and start moving in that direction. Él te dará algo, lo harás y no te va a dar nada más hasta que llegues al próximo punto. If you're the baby faith person, well I'm not doing anything until I know how it's going to turn out. You will be missing out on most of the greatest things God wants to do in your life, throughout your life. Because you don't take those steps of faith. Si tú eres de los cristianos que dice, bueno pues yo no voy a tomar los pasos porque yo no sé cómo termina esto. Te vas a perder de lo grande que Dios tiene para ti. Many times God will ask you to take little steps of faith. Sometimes He'll ask you to take huge steps of faith. Muchas veces Dios te pide que tomes pasos pequeños de fe y a veces pasos grandes. Usually the greatest thing God wants you to do in your life require huge steps of faith. So be open to that. Muchas de las cosas que Dios quiere de ti requieren de gran fe, de gran pasos de fe. Now if you believe God's asking you to take a huge step of faith, of course you seek confirmation from your pastors, from your friends, from the Lord. We don't want to rush into anything stupid. Ahora, si es un gran paso de fe que Dios, sientes que Dios requiere de ti, pues sí, claro. Lo llevas con Dios, requieres la confirmación de Él, hablas con tu pastor, los pastores, tus amigos. As we study Abraham's life, we see as he stepped out in faith and obeyed one command from the Lord, he got further revelation, progressive revelation. Al estudiar la vida de Abraham, vamos a ver que tomando estos pasos de fe, estaba recibiendo confirmación. So Abraham steps out in faith and he lived as a stranger in tents in the promised land. Y leemos aquí que tomando esos pasos de fe, ese gran paso de fe, vivía como extranjero en tiendas. Do you know Abraham never received the full promises or fulfillment of the promises of God that he'd given to him? He never saw all of those. Sabes que Abraham nunca miró todas las promesas que Dios le hizo a él? Abraham never took over the promised land. He lived there in a miserable tent, but he never took it over. Abraham nunca obtuvo la tierra prometida, vivió allí en tiendas como en Loemos, pero cientos años después fue Josué. Why was Abraham able to do that? ¿Y por qué fue Abraham capaz de hacer esto? Well, we see his attitude here in verse 10. Would you check that out? Y aquí vemos su actitud en el verso 10 leando. The attitude of faith while you're waiting for the promises, verse 10. La actitud de la fe esperando las promesas. For he, Abraham, waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham saw himself as a pilgrim, a stranger, an alien on this earth. Abraham se miraba a sí mismo como un extranjero, un peregrino aquí en la tierra. Is that your viewpoint of your life on the earth? Help us out, ushers. Así es como te miras tú en esta vida. Do you see yourself as an usher, as a pilgrim, as an alien, a stranger? Or are you totally comfortable here in this miserable fallen world? ¿O te sientes completamente a gusto aquí en esta tierra miserable? Are you more comfortable sitting in a barstool at Papas and Beer or sitting here in church with your Bible open? ¿Te sientes más a gusto en un banco de barra allá en Papas and Beer o aquí en la iglesia? I see some people, they come in, they're bored stiff. They're strangers here. They'd be more comfortable sitting in a barstool. Why? They don't belong to the Lord Jesus. Yo veo a personas que se sientan aquí, que se miran que están aburridísimos, y preferían estar más a gusto allá en Papas and Beer porque no tienen al Señor. Have you ever watched the news and said, I can't understand this, it makes no sense, this is crazy. It's because you're not called to fit in here as a born-again Christian. ¿Te ha pasado que estás mirando las noticias y te sacas de una porque no entiendes por qué están pasando o cómo pueden pasar esas cosas porque no perteneces aquí? The Bible calls you an alien. La Biblia te llama a ti un extranjero. Doesn't mean you have a green bony finger that lights up E.T. phone home. No, but an alien, a stranger. No eres un alien, no un extranjero como E.T. con un dedo huesudo verde y largo. No, eres extranjero aquí. Abraham viewed himself as a stranger, as an alien, so when things didn't go his way, he said, hey man, I'm living in a tent, this is just temporary, I'm not going to sweat the small staff. Let's continue on in this verse-by-verse study and read verses 11 to 13. Vamos a continuar en el estudio de esta noche leyendo los versos 11 al 13. We go to Sarah here, his wife, my favorite name by the way, by faith Sarah herself also received strength to conceive seed and she bore a child when she was past the age because she judged him faithful who had promised. Therefore from one man and him as good as dead were born as many as the stars of the sky in multitude, innumerable that the sand which is by the seashore, verse 13. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them from afar, they were assured of them, embraced them, confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Versos 11 al 13. Por la fe también la misma Sarah, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y esa y ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo y la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. So here in these verses our story switches over to Abraham's wife Sarah. Entonces aquí al estar leyendo la historia se gira ahora a su esposa Sarah. Like every married couple, Abraham and Sarah, they were a team, they both had faith. Nothing I could do here, I couldn't do any of what I do here without my teammate, my love Sarah back there. It was so beautiful tonight by the way. Nada que se hace aquí, dice el pastor, podría hacerlo sin la ayuda de su esposa. That's why it's so important you're equally yoked, singles. Por eso es muy importante que no tengan yugo, desigual, solteros. Serve the Lord, love the Lord, get involved in your church, and God will bring your spouse in his time. Happened to me, happened to George, it can happen to you. Have faith and get involved and do that singles. Solteros. Eso es un buen ejemplo. Sigan al Señor, sirvan al Señor, y el Señor es fiel de traerte a alguien. Lo hizo con el pastor, lo hizo conmigo, aun con George. And be open to it. Y esté abierto a él. Be open single Christians to God, bring them. I don't talk to girls, away from me in the name of Jesus. Be open to God bringing you a spouse in God's house. Remember that. And single men, get a job. You don't have a job, you don't get married here. Remember, that's my special rule. Y solteros, tengan eso en mente. Sirvan al Señor, Él es fiel, Él traerá a alguien a tu vida. No te pongas en el plan de que, no, yo no acepto hablar con mujeres. No, yo soy soltero y sirvo a Dios. And remember my special rule. Ahí va. Y acuérdate de la regla especial, soltero, varón. Obten un trabajo, un empleo, porque si no, esa es la regla especial del pastor. Ladies, if you're foolish enough, single ladies, to marry a man without a job, guess what you're going to do for the next 50 years. Working a job while he's laying like a bum on the couch, eating bonbons and watching soap operas. Don't. Mujeres solteras. Entonces, ahí está la advertencia. Si te casas con un hombre que no tiene trabajo, pues ya sabes quién va a estar trabajando el resto del tiempo, mientras de él se acuerda comiendo bombones, mirando la televisión, rascándose el ombligo. Okay. Okay, let's get back to Bible study here. Vamos a regresar aquí a la vez. I'm done. So, Sarah. Remember Sarah's story? ¿Se acuerdan de la historia de Sarah? Sarah was barren. That means she couldn't have children. Sarah era estéril. No podía tener bebés. It's not that big of a deal now, but for a woman back in Sarah's day, this was the worst thing, the biggest curse any woman could have, not being able to have kids. But that's what happened with Sarah. Hoy en día, no es la gran cosa que una mujer se hacer y no pueda tener familia, pero en ese tiempo era algo muy importante. Sería como una maldición grandísima no poder tener hijos. But God gave Abraham and Sarah, this married couple, a promise. Do you remember what it was? Pero Dios les dio a esta pareja, a ese matrimonio, una promesa. ¿Te acuerdas cuál era? They would have a promised son. Tendrían un hijo prometido. From the promised son would come, eventually, the great Messiah, Jesus. Y de este hijo prometido, eventualmente vendría el Mesías. But Sarah and Abraham had one really, really big problem. Do you remember that? Pero Abraham y Sarah tenían un gran, gran, gran problema. ¿Se acuerdan? They were really, really, really old. Estaban muy, muy, muy viejos. Sarah's 70. Abraham's 99. I mean, that's almost, I mean, Sarah's 90. Abraham's 99. That's almost as old as Neil. Sarah tenía 90 años. Abraham tenía 99. Casi, casi así como Neil. And look at what it says in verse 12. Y mira lo que dice aquí en el verso 2. Therefore, from one man, Abraham, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky of the multitude. Do you know what that means? Mira aquí el verso 12. Dice, por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas. ¿Sabes lo que significa eso? This is mixed company, so I'm going to keep it PG. It means Abraham's stuff wasn't functioning anymore. Okay. Lo vamos a tener aquí un poquito a clasificación A. Simplemente dice que las cosas no funcionaban todo del bien en Abraham. Sarah was like, Abraham, come over here. What for? Sarah le dice, Abraham, Abraham, ven pa' acá. We haven't done that in 20 years. ¿Para qué? No hemos hecho eso en más de 20 años. Guys, do you know that from the promise to the fulfillment, they waited 25 long years? ¿Saben que de la promesa hasta que se cumpliera, fueron 25 años larguísimos? They've never had kids. God promises them, Abraham, Sarah, you're going to have kids. They wait 25 long years for the fulfillment of the promise, Isaac. Nunca tuvieron familia. Se tuvieron que esperar 25 años largos a que se cumpliera la promesa de Isaac. How was Sarah's attitude during that time? Was it perfect? Ahora, ¿cómo fue la actitud de Sarah durante ese tiempo? ¿Fue perfecto? No, it was not perfect. No, era perfect. But she never gave up believing in God. That's great faith. Remember that. Pero nunca se rindió en tener fe en Dios. Acuérdense de eso. Eso es lo principal. The author brings up Sarah's attitude during this waiting period here in verse 11. Would you read that with us? Aquí en el verso 11, el autor nos recuerda de su actitud. Verse 11. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed. She bore a child when she was past the age. Here's why. Because she judged him faithful who had promised. 25 years she sees nothing happens. She said, but God, you are faithful. So you're all I can trust. Remember, God does not ask for perfect faith. But big faith never gives up. Big faith never runs away from Jesus or the church. That's the faith God wants. Pero la fe grande nunca huye de Jesús. Nunca se da por vencido. Esa es la fe que quiere Dios. This brings up our second lesson about having faith. And this one's about having faith like Sarah. Y esta nos lleva a la segunda cosa para tener fe como Sarah. To have faith like Sarah, number two. You must believe in God's promises even when you don't see anything happening. Para tener fe como Sarah, número dos. Debes creer en las promesas de Dios incluso cuando no ves que se sucedió. One more time, number two. You must believe in God's promises even when you don't see anything happening. Una vez más, número dos. Debes creer en las promesas de Dios incluso cuando no los ves sucediendo. This wasn't easy for Abraham and Sarah to do. It's not easy for us to do today. Esto no fue nada fácil para Sarah y Abraham. Tampoco es para nosotros. Do you know your Bible is packed with very important promises from God for you? Sabes que la Biblia está llena de promesas para ti y para mí. Y muchas veces sucede de que miras que está bendeciendo al Señor allá, allá están siendo bendecidos, allá están bendeciendo allá, pero ¿qué tal yo? You have to be patient. Tienes que ser paciente. We have to be patient if we want to see God's promises fulfilled. Tenemos que ser pacientes si queremos ver cumplidas las promesas de Dios. Many of you are sitting here tonight and you're waiting for God's promises to come to pass. What can you do? Muchos de ustedes están sentados aquí esperando en la promesa de Dios que se cumpla. ¿Qué hacer? Be patient and keep believing. Ser paciente y sigue creyendo. Be patient and keep believing. There is only one thing that can keep God's promises from coming to pass in your life. That's you quitting and running away. Ser paciente y sigue creyendo. Solamente hay una cosa que te va a impedir recibir esa promesa y eso es que tú te rindas. You quitting and running away from God and from God's people can keep the promises from coming to pass in your life. Don't do that. Mira, rendiéndote, huyendo de Dios, huyendo de su pueblo, eso te va a, no va a dejar que llegue la promesa, que no se vaya a cumplir. No lo hagas. What would have happened if Sarah said, I'm out of here. Abraham, obviously, he's not interested in this promise. Either am I. I'm finding somebody else. No promise. ¿Qué pasaría si se desesperara Sarah tanto al punto que dijera, sabes que no está pasando nada, yo no veo que él haga nada, ni yo quiero olvidarme, me voy, encuentro a alguien más? She stays with Abraham, she cries, she believes, she battles, she believes, she doubts, she believes, but she stays with Abraham, stays with God, 25 years later, the promise comes to pass. Se queda ella con Abraham, llora, batalla con Abraham, llora, sigue fiel allí, y 25 años después, se cumple esa promesa. Be patient and keep believing. Those are the only two things we can do, they're not easy. Be patient, keep believing. Sé paciente y sigue creyendo. No son nada fácil, pero sigue creyendo, no te rindas. Listen to what the author of Hebrews wrote about God's promises earlier. This was found in Hebrews 6, 12. Mira lo que nos dice Hebreo, el autor nos dice de Hebreo 6, 12. That you do not become sluggish, but imitate those, like Abraham and Sarah, who through faith and patience inherited the promise. Hebreo 6, 12. A fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. So 25 years later, Sarah gets pregnant from Abraham. They have the promised son, Isaac. Veinticinco años después, embaraza Sarah de Abraham y tienen al hijo prometido. Let's continue on and read verses 14 to 16. Vamos a continuar versículos 14 y 16. For those who say such things declare plainly they seek a homeland, and truly if they'd called to mind that country from which they'd come out, they would have had opportunity to return. But now they desire a better, that is, a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. 14 to 16, porque los que estos dicen claramente dan entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. So here we again see the story of Abraham and Sarah and their faith in obeying God's command to them. Una vez más, vemos aquí a Abraham y a Sarah obedeciendo el mandato de Dios a ellos. Now did Abraham and Sarah have to obey God and step out in faith, yes or no? Ahora la pregunta es, tenían que estaban obligados a Abraham y Sarah a tomar este paso de fe, sí o no? When God asks you to step out in faith, do you have to do it, or does God give you a choice? Cuando Dios te pide que des un paso de fe grande, ¿estás obligado a hacerlo, o tienes la elección a hacerlo, sí o no? God always gives us a choice. Dios siempre nos da a elegir. That's why many believers walk in great victory, because they take great steps of faith, and many live in defeat, because they never take those steps of faith. God always gives us all a choice. Por eso vemos a creyentes, a cristianos que tienen una gran fe bendecida, porque toman esos pasos de fe, y aún vemos a otros que viven en derrota porque no toman esos pasos de fe. Here in the middle of verse 15, they would have had opportunity to return. Abraham and Sarah, they had opportunity to bail out and go back to their pagan nation and miss out on all the promises of God. God would have raised up somebody else. They had a choice. We always have a choice. Remember that. Aquí en el verso 15, podemos ver claramente que tenían la elección de regresar a su tierra, de donde venían, siempre pudieron hacerlo. Si lo hubieran hecho, ¿qué iba a hacer Dios? Pues levanta a alguien más. There's a warning here. Aquí hay una advertencia. Don't quit before you receive the promise. Mira, no te rindas antes de recibir la promesa. Don't quit before you receive the promise. No te rindas antes de recibir la promesa. Satan will tempt you to quit. Your emotions, I don't see anything. But don't quit before you receive the promise. Satanás te tentará a que te rindas. Pues también no veo nada que está pasando, pero no te rindas. Abraham and Sarah never quit. What was their mindset here? What was their mindset? Abraham y Sarah nunca se rindieron. ¿Cuál fue su mentalidad de ellos? They had a heavenly mindset. Check it out, verse 16. Mira, tenían una mentalidad celestial. Mira el verso 16. They desire a better that is a heavenly country. Therefore God is not ashamed to be called their God. For he's prepared a city for them, heaven. Verso 16. Porque anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Living in tents. Not seeing God's promises fulfilled. Their hearts were focused on heaven. Estaban viviendo en tienditas. Dios estaba preparándoles un lugar. Su corazón de ellos estaba en el cielo. This brings up our third lesson about having faith like Abraham. Eso nos lleva a nuestra tercera lección para tener fe como Abraham. To have faith like Abraham, number three, you must have your mind and heart set on heaven. That's my home, Jesus. That's my home. Número tres, para tener fe como Abraham, debes de tener tu mente y tu corazón puestos en el cielo. One more time, number three, you must have your mind and your heart set on heaven. Una vez más, número tres, debes de tener tu mente y tu corazón puesto en el cielo. Do you know that Abraham and Sarah lived their entire lives in tents? ¿Sabías que Sarah y Abraham vivieron toda su vida en tienditas? How many of you have gone camping and slept in a tent? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes han ido a acampar y se quedan a dormir en una tiendita? A mí me encanta ir a acampar en una tienda. For one night max. Por una noche máximo. Beyond that, I'm the most miserable, grumpy guy in the world. One night, I love it, and then I go home and remembering why I never want to sleep in a tent again. Una noche y es perfecto para el pastor, pero después de eso es el hombre más miserable y gruñón. ¿Y se acuerda por qué no le gusta quedarse en una tienda? I don't like bugs, I don't like bears, and I don't like using a rock as a pillow. That is why I don't like tents. No le gustan los bichos ni los osos y mucho menos usar una piedra como almohada. They're fun for a minute, but not more than that. Son divertidos por un minuto, pero no mucho después de eso. I'm thinking about my big warm bed and my giant soft pillow and my little teddy bear, but we won't tell everybody about that tonight, Eddie. Está pensando en su cama, en su almohada grandota, y no le vamos a decir que también su osito. Su osito. Abraham and Sarah had their minds set on heaven. Christian, do you have your minds set on heaven? Abraham y Sarah tenían sus mentes y sus corazones puestos en el cielo. Christian, ¿tienes tu mente y tu corazón en el cielo? Most of you don't. Muchos de ustedes no. Here's how you can test if your mind and heart are truly in heaven. How do you respond when stuff doesn't go well in your life, in your marriage, in your house? Muchos de ustedes no. Y así es como puedes comprobar si tu mente y tu corazón están en el cielo cuando vienen las cosas difíciles. Why freak out and scream? Why? Because your mind and heart are set here, not on heaven. You don't sweat the small stuff when your heart is truly set on heaven. Cuando las cosas o los tiempos difíciles vienen, empiezas a gritar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tu mente y tu corazón no están en el cielo. Abraham and Sarah believed they were pilgrims passing through for maybe a hundred years here. Their mind was set on heaven. That was their eternal home. We've got to remember that, church. Abraham y Sarah tenían su corazón y su mente en el cielo. Ellos creían y sabían que eran peregrinos extranjeros no más de pasada aquí como por unos cien años. Do you know the Bible tells us to have a heavenly mindset? Listen to this, Colossians 3.2. ¿Sabes que la Biblia nos dice que debemos de tener nuestra mente en el cielo? Mira lo que dice Colossenses 3.2. God's word to all of us, Colossians 3.2. Set your mind on things above, not on things of the earth. Colossenses 3.2 dice, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. When you're truly doing this, you won't be sweating and freaking out and going crazy over the stuff that doesn't go here in this fallen world under the control of the enemy. Cuando realmente creces esto y lo pones en práctica, no llegas a perder la mente o la cabeza cuando lleguen las pruebas aquí. Friends, heaven is your home. Amigos, el cielo es tu hogar. Heaven's going to be more beautiful, more amazing than you could ever imagine. El cielo va a ser más asombroso y más hermoso de cualquier cosa que tú te puedas imaginar. 1 Corinthians 2.9, Paul writes, No eye has seen or ear heard what the Lord has in store for those that love in heaven. Primera de Corintios 2.9 dice que ningún ojo ha visto las cosas maravillosas que tiene Dios para nosotros. Well, that reminds me of the story of the three gang members that died and arrived at the pearly gates. Y eso me recuerda de los tres pandilleros que murieron y llegaron allí a la puerta del cielo. They get to the pearly gates and yell at Peter, let us into heaven. Llegan allí a las puertas del cielo y le gritan a Pedro, Pedro déjanos entrar. Peter says, you guys wait outside, I gotta talk to God about this one. Y Pedro dice, a ver, espérense allí afuera, deja hablar yo con Dios sobre esto. Peter talks to God and he gets back to the pearly gates. He can't believe what he sees. Pedro habla con Dios, regresa allí a la puerta y no puede creer lo que está viendo. So Peter runs back to God and says, God, they're gone. Y Pedro regresa, no puede creer, regresa con Dios, dice, Dios, ya se fueron. God says, what, the gang members? Peter says, no, the pearly gates. Y cuando regresa Pedro con Dios dice que ya no están. Y dice Dios, que los pandilleros dicen, no, las puertas. De oro. De oro y perlas. Let's finish up tonight. Verses 17 through 19, bad translation on that joke. Vamos a terminar esta noche. I apologize to my Spanish speaking friend. Verses 17 to 19, 17 al 19. By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises, offered up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y cuando había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te seré llamadas descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. So here the author brings up the greatest story of faith in the life of Abraham. Aquí el autor de Hebreos nos relata la historia más grande de fe. This famous story is found back in Genesis chapter 22, if you want to read it later on your own time. La historia se cuenta en Genesis capítulo 22, si lo quieres leer en tu... There are many parallels between this story and the father offering the son Jesus up on the cross. Remember that if you read it later. Si lo lees después, Genesis 22, hay muchos paralelos de la historia cuando Dios Padre da a su unigénito. So Abraham has his promised son Isaac. Isaac's probably 12 years old here. Entonces Abraham tiene a su hijo prometido. Aquí su hijo Isaac tiene unos 12 años. And God asks Abraham to sacrifice his son on Mount Moriah, which later would become Calvary, in an act of faith. Y entonces Dios le pide aquí a Abraham que sacrifique a su hijo ahí en el monte Moriah, en donde después será el Calvario. And Abraham went on this journey with Isaac to sacrifice his son. Y Abraham fue en ese camino con su hijo Isaac para sacrificarlo. Now have you ever wondered what thoughts were swirling around in Abraham's head as he travels to kill his beloved promised son? Ahora nunca te has puesto a pensar qué es lo que estaba corriendo por la mente de Abraham caminando con su hijo llevándolo a sacrificarlo, a matarlo. Well here in Hebrews 11 the author tells us what Abraham was thinking as he went to sacrifice his son in an act of faith. Y aquí en el capítulo 11 el autor de Hebreos nos dice qué es lo que estaba pensando Abraham. Here's what Abraham was thinking during that time. Verse 19. Would you read that again with us please? Eso es lo que pensaba Abraham. Verso 19. Lévenlo conmigo por favor. Verse 19. Abraham was what? Concluding that God was able to raise him up even from the dead. That's it. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos. Abraham believed that God would do a miracle and raise his son Isaac from the dead. Abraham creyó que Dios era poderoso y era capaz de levantarlo a un de entre los muertos. This brings up our fourth and final lesson about having faith like Abraham. Y eso nos lleva a la cuarta y última lección para tener fe como Abraham. To have faith like Abraham number four you must believe in a powerful God that can even do miracles on your behalf. Do you believe that? Número cuatro para tener fe como Abraham debes creer que creer en un Dios poderoso que puede hacer milagros a tu favor. Do you believe that? ¿Crees tú eso? Abraham believed that. Abraham lo creyó. You must believe in a powerful God that can even do miracles on your behalf. Debes de creer en un Dios poderoso que pueda hacer milagros a tu favor. The God of Abraham was a God that could do miracles. El Dios de Abraham era un Dios que hacía milagros. The God of Abraham was a God that from time to time not daily but time to time he did miracles even in Abraham's life. El Dios de Abraham era un Dios que de tiempo en tiempo o no todos los días pero de tiempo en tiempo hacía milagros. The God of Abraham was a powerful God that directed Abraham's life behind the scenes the powerful unseen hand we could call it. El Dios de Abraham era un Dios poderoso que movía las cosas aun cuando no las vemos. Friends, God never changes that's what the Bible says. Mira, la Biblia enseña que Dios nunca cambia. The God of Abraham is your God. El Dios de Abraham es tu Dios. El Dios de Abraham en el cual él creyó es el mismo Dios que nosotros podemos creer. Now those of you that know the story know that at the last minute God did not have Abraham kill his son. It was a test of faith. Ahora para ustedes que conocen la historia sabemos que no le permitió que matara a su hijo al último instante lo detuvo. God was testing Abraham's faith. Do you really have faith to do anything I ask? That was a test. Dios estaba probando la fe de Abraham. ¿Tienes fe para hacer algo que yo te pida? Dios, I have to ask you to move your family from your city, your church, your family, everything. Would you move and go to a new city to plant a church if I ask you to do that with a team? Dios hablándote, preguntándote, ¿Tienes la fe suficiente para mudarte a otra tierra lejos de aquí sin tu familia, sin tus cosas, sin tu iglesia, sin nada? ¿Tienes la fe para ir? Would you give a generous, crazy financial gift to help missions or a church plan or if I ask you to do that? Dios hablándote otra vez, pidiendote, darías tú una cantidad de ofrenda grande a algún misionero a una plantación. You know what comes after God tests your faith? Blessing. ¿Sabes lo que viene después de cuando Dios prueba tu fe? Bendición. And your faith grows even more. Y tu fe crece aún más. So as we finish up, let me just remind you of how your faith grows. Entonces para terminar, déjate recuerdo cómo crece tu fe. Well we know faith comes by hearing, hearing by the word of God. As you spend time in the word, your faith is growing. It's growing right now. Sabemos que la fe viene al oír y al oír la palabra de Dios ahorita está aumentando nuestra fe. As you read the Bible every day in your daily devotions, your faith grows. As you spend time with Jesus, your faith will grow. As you take steps of faith in your own life, your faith will grow. Your first big step of faith is the scariest. It gets easier. Why? Because you've already taken big steps of faith. You've seen God meet you and bless you so you are more eager to take more because you know God blesses steps of faith. Friends, Jesus loves each of you so much. He has big plans, great plans for every one of you. But to see those great plans come to fulfillment, you will need to be ready to take big steps of faith. But to see those plans that are fulfilled you need to take those steps of faith. That's what Abraham and Sarah were willing to do. That's what you and I need to do as Christians today. That's what Sarah and Abraham were willing to do and that's what you and I should do. Christian, that's our good news tonight about the faith of Abraham. Christian, those are the good news of Abraham this night. Amen. Hey believers, as I prepare to share the message